Sí, es verdad que venimos de un par o tres de semanas que no estamos encontrando nuestro mejor juego, pero bueno, creo que lo importante era sacar el partido, sacar los puntos y que se vuelva a ver un poquito el grupo, el conjunto y creo que eso, sobre todo la segunda parte, hoy sí que lo hemos demostrado. Creo a nivel personal, igual estará contenta, ¿no? Sí, contenta por ayudar al equipo que haya servido para ganar los tres puntos y nada, para seguir sumando y ayudando al equipo. ¿Lo que a veces tengo que preguntar por el paro? Bueno, pues a día de hoy, de momento, dijimos que iban a ser 30 segundos para hacernos ver, para hacernos notar de que esto va en serio y a partir de ahora, pues a ver qué pasa esta semana e iremos viendo. Muy bien, ha sido la capitana de Leibar ahí en ese momento y ha dicho que habéis sido mucho más prácticas, que prácticamente la única que habéis tenido la habéis enchufado, pero un equipo recién llegado a la categoría, que te digan eso, supongo que tiene que ser un elogio, más que cualquier otra cosa. Un equipo con muy poca experiencia, o sea, en tu caso, que la tienes toda, pero vamos, que sea capaz de llegar, tener una, meterla y saber sufrir, tiene que ser un elogio, supongo. Bueno, yo creo que en general, en los, creo que es la décima jornada, pues creo que podemos estar muy orgullosos y muy satisfechos de lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos con 17 puntos en, no, si me equivoco, ¿eh? Que hablo así ahora de la emoción y... Hay que llevar cuidado, pero bueno, como te decía, contentas, al final sabemos que nuestra fuerza es la unión del grupo y creo que el día de Sevilla nos costó un poquito y es verdad que el día de Sevilla tuvimos más ocasiones y no supimos materializarlas y hoy, pues no hemos llegado a todo lo que nos hubiese gustado, pero al final, pues eso, marcas, te haces fuerte y si ellas no consiguen marcarte, pues vamos a sacar el partido adelante. Pues evidente que habéis tomado una postura de protesta al inicio del partido, como gran parte de vuestras compañeras en el resto de partidos. La verdad es que es difícil de calificar la semana, ¿no? Primero con vuestro comunicado, diciendo que nos está tomando el pelo hasta el gobierno y luego ya rematado por el asunto del comité de convicción. Es que entiendo que tiene que haber mucho enfado entre el colectivo y las jugadoras porque es que no es fácil de entender cómo se respeta tampoco a vuestro colectivo. Pues al final llevamos así desde agosto con algo que nos prometieron y estamos en noviembre y no ha pasado nada. Entonces, o nos plantamos o seguiremos igual. Entonces, bueno, hoy es el primer paso y a ver esta semana qué pasa. Es una lucha de muchos años. Tienen que cambiar muchas cosas. ¿Qué tienen que cambiar? Muchas cosas tienen que cambiar. Sí, pero al final es algo que prometieron de hacer la liga profesional y demás y de repente, pues eso, como que se han olvidado un poco. Y bueno, es solo eso, saber que estamos aquí, que vamos a luchar por lo nuestro y lo haremos como lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Oye, ¿y los clubes? La postura de los clubes la habéis barajado al colectivo de jugadoristas. En esa reunión del lunes, ¿tenéis alguna sensación de cómo están gestionando estos clubes? Bueno, yo te hablo por el nuestro, por el Alavés, y sé que está con nosotras y que nos van a ayudar en todo lo que necesitemos. A partir de ahí, al final también es bueno para los clubes. Cuanto más profesional sea esto, mucha más visibilidad y va a ser todo mejor para todos.